Tengo prácticas de medicina global y forense esta semana, no me acordaba, me diente de ayer, así que a por la semana vuelto a la rutina completa, vamos, y esta semana me pongo las sueñas estudiando porque ya es hora. Este es el segundo día, al llegar a hacer una persona que me he tirado la garguesa y hoy que me trajo esta noche. Pasito, no sé hablar de las prácticas pero lo haré cuando sea más tranquila, ¿vale? Como cuando tenga más tiempo, ahora sí voy a correr un rato y ahora quiero hacer un poco de yoga en casa porque tengo los gémelos como piedras del domingo, que es martes, y las prácticas me están encantando. La verdad, iba con miedo pero muy bien. Perdón porque siento que esta semana como que hay muchas cosas que no os estoy enseñando, pero entre que no me llevo la cámara a la uni, en el móvil no tengo espacio, y que estoy yendo de un lado a otro sin parar porque es como que no me ha dado tiempo o no he sacado el tiempo para poder grabar y hablar, así que nada, hoy es miércoles, son las 3 y media pasadas. Esta semana estoy de prácticas en medicina legal y forense pero solo 3 días, que estuve el lunes, el martes y me queda el viernes. Entonces quiero hablarles un poco de ellas y también de cómo están siendo estos días de vuelta a la rutina para mí. Primero las prácticas. El lunes tuvimos una autopsia y el martes estuve en consultas. En una autopsia siento que es un tema muy delicado, entonces yo tampoco me voy a meter en ello, pero bueno, como estudiante de medicina pues me parece... Bueno, son situaciones con las que tenemos que lidiar y con las que aprendemos a lidiar. Es algo que evidentemente cuesta, sobre todo cuando empiezas la carrera porque pues es impactante, ¿no? Pero bueno, al final en primero y segundo pues al dar anatomía ahí haces disecciones y ves un poco el cuerpo humano y te haces un poco. Y después ya en cuarto empiezas en un hospital y pues también cuesta adaptarse a ver ciertas cosas y a mí a día de hoy me sigue costando. Esto lo digo por si a alguien también, pues que sepáis que es normal. Pero es verdad que a medida que va avanzando la carrera como que ya tu sistema nervioso se va acostumbrando a esto, tú te vas acostumbrando y ya ves todo como de forma mucho más natural. Y al final creo que tenemos que aprovechar todo este tipo de prácticas porque realmente es que podemos sacarlas un mogollón de provecho porque no sabéis la de anatomía que se puede aprender. Además son procedimientos pues necesarios. Y eso, y después en consultas estuve ayer, me tocó con una chica que no sé si creo que era su segundo año trabajando allí. Increíble, increíble, me lo pasé increíble, os lo prometo. Y me explicó todo genial, me gustó un mogollón como llevaba las consultas, lo profesional que era de cara al paciente y luego conmigo como lo cercana que era, me encantó. Y hoy ya, pues ayer tuve clase de 2 o 3 obligatoria, entonces fui después de prácticas, el lunes no fui a clase porque es que tener prácticas y clases a la vez es una locura. Y sobre todo ahora que ya estamos a mediados de abril, que en mayo empezamos exámenes, pues yo ya quiero apretar estudiando y quiero aprovecharlo al máximo. También tengo el tema redes, que me lleva tiempo y me hace como tener como mucha carga en la cabeza todo esto junto. Entonces yo necesito tener mis momentos de estudio, a partir de ahora como todo lo que voy a estudiar lo voy a hacer. Si siento que tengo que faltar a clase lo voy a hacer porque necesito priorizar mis estudios, porque si no voy a llegar a mayo muy mal y necesito ponerme las filas. Hemos estado hablando estos días, mis amigos de clase y yo, y como que nos vemos un poco descentrados. Yo creo que ya es como, venga, otro 4 y más. Ya es nuestro último 4 y más, pero esto ya va pesando. O sea, y cada vez es como más repetitivo. Entonces es que en primero estás muy nervioso, en segundo estás nervioso, en tercero tal, pero en quinto ya es como que ya no estás nervioso. Ya solo dices, venga, una tanda más. La sensación es diferente, pero bueno, así no quiero que me pille más el toro de lo que me ha pillado. Así que no tengo buenas las pilas. Ahora he estado grabando unos tiktoks y ahora son las 4 menos cuarto. Ah, bueno, perdón, hoy he ido a clase. Y después hemos estado estudiando en la mañana, me he venido a comer a casa, me voy a preparar un café. Y mientras me lo tomo voy a contestar correos de redes con todas las campañas que me han llegado esta semana. Y después ya me voy a poner a estudiar dos horas y media, tres horas, hasta las 7 menos cuarto, algo así. Que tengo core y crossfit, así que nada, a por la tarde. Sí, tengo core y crossfit, así que sí. No, ¿dónde están? Sí, tú que también. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Muy buenos días, muy buenos, 5 de la mañana Tenemos prácticas y vamos a ir a visitar la farmacia del hospital de la Universidad de Moncólogos Y vamos a ir a visitar la farmacia del hospital de la Universidad de Moncólogos Y de 3 y media a 6 y media tenemos prácticas de preventiva en el hospital Así que también, y eso, a por el día, vamos, podemos... Cuando tengan un rato libre ya os hablo mejor y todo, como siempre ¿Puedo coger un día? Pues ya, si tengo el proceso... ¿Me va a cambiar? ¡No! ¡No quiero salir! ¿Greta? Laura Me muero de hambre, suena así, ¿eh? Les da vergüenza Hola, hola ¿Qué te asusten? Tu no eres ¿Qué te asusten? Sí, se te asusten Sí, se te asusten ¿Qué te asusten? ¿Qué te asusten? No estoy ¿Qué te asusten? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Creo que se me ha ido a las manos otra vez Y yo no sé qué me está pasando Pero siento que los últimos dos vlogs O sea, este y el anterior Como que han sido vlogs súper random Pero literalmente muy reales Porque he ido como de un lado a otro todo el tiempo Pero es que ahora mismo mi rutina está siendo esta Hasta que llega la época en la que Deje de tener clases Y pueda como hacer mi rutina de estudio Y mi rutina de todo Como tengo que compaginar mi vida de esta forma Y nada, ha sido una semana pues de muchas clases De muchas horas de uni De bastante deporte Pero menos Esta semana he hecho cuatro días No sé, la verdad que ha sido una semana guay O sea, ha sido una semana completa Ha sido una semana en la que ya Nos hemos empezado un poco a agobiar Todos respecto a los exámenes Así que a partir de ahora pues Ya me vais a ver mucho más Tiempo estudiando que antes Pero bueno, como siempre Intentando compaginar Con el resto de ámbitos de mi vida Bueno Ya me voy a comer Que me muero de hambre Y muchísimas gracias por verme De verdad que Os llevo aquí conmigo O sea Hasta la próxima